La ciencia ficción ha sido una herramienta del ser humano que siempre nos ha permitido ver hacia el futuro, contar las historias de lo que muchas personas se imaginan que podrá ser, siempre tomando en cuenta el rol de las nuevas tecnologías que aún no han sido hechas y más ahora, donde la tecnología afecta no solo a nivel social y económico, pero sobre todo cultural. Donde los avances tecnológicos no solo son impulsados por la visión de la ciencia ficción, sino que son hechas realidad. Uno de los conceptos de la ciencia ficción que ha tenido mucho aje en los ámbitos social y laboral ha sido el desarrollo de Big Data en conjunto con algoritmos, automatizaciones, está la inteligencia artificial. La llegada a la inteligencia artificial, a pesar de que pueda ayudar no solo a las grandes empresas o a resolver los problemas del mundo, ya sea pobreza, bruna, cambio climático, puede que solo nos deje con más dudas. Antes de explicar lo que es esta nueva conciencia, tenemos que ver qué es el hombre y qué es la inteligencia artificial. Desde que estamos aquí, el hombre se ha preguntado, ¿qué somos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Tenemos algún propósito? Empezando por la antigüedad, la visión estaba basada en la idea de un equilibrio, serenidad, belleza, armonía. Como lo podemos ver en la escultura de Venus de Sidno, por el autor griego Praxiteles, que a través de la sabiduridad del trazado de las curvas, mediante la sedosa textura del mármol y el equilibrio entre las formas, nos hace llegar a una sensación de gracia, ligereza y armonía. Lo cual hace preguntar, ¿somos solamente seres materiales, construidos de tal forma que represente la armonía de la naturaleza por sí misma? ¿O tenemos algo dentro de nosotros que nos hace buscar esa misma armonía y que hace que lo busquemos con nuestros semejantes, a lo cual le podemos llamar alma? En la Edad Media era una visión basada en la fe, que concibe al ser humano como criatura creada por Dios, libre y con dignidad. Como lo podemos ver en este cuadro de Giotto, en el cual Francisco de Asís está siendo elevado y sus apóstoles abajo de él, viéndolo. Si nos detenemos a pensar, en esta edad se define a un humano como una criatura material, que se encuentra a medio camino de un plano terrenal a la posibilidad de elevarse y ascender a lo espiritual y a lo divino. Así es como el humano tiene que trabajar por ello. En la Edad Moderna era una visión dualista, extendida entre lo mental o alma y lo material o un cuerpo mortal. Como lo podemos ver en el cuadro de la lección de anatomía del Dr. Rembrandt van Schreen, en el cual se encuentran un grupo de personas examinando un cuerpo. Este cuerpo es representado como un objeto de estudio, materia. Y del otro lado tenemos la mente, el alma, que no son tangibles y no se encuentran con el cuerpo. Nos preguntamos, ¿cómo se integran estos dos principios? Aquí es donde surge el hombre moderno, con la ideología de un ser pensante que puede colocarse por encima de todo lo existente, surgiendo con este pensamiento de la razón y la experimentación, que es donde surgen los pensadores racionalistas y empiristas. Uno de estos es Hume, que se proponía, ¿en qué consiste este espíritu? Y el cómo no podemos probar la existencia del yo, espíritu o alma, sino que era una idea, una creencia, y por lo cual le fue difícil de resolver al pensador escocés. Y llegamos a donde nos encontramos, el hombre contemporáneo. Es considerado como un ser subjetivo capaz de actuar de manera racional y de decidir. Es decir, que tiene libre al brudillo. Pero de igual manera se convierte en esclado de sus propios instintos, pasiones y egoísmo. Donde el hombre lo tiene todo y no tiene nada. Donde la mayoría de las veces se toma en cuenta tu valor material, a tu valor interésico, si es que existe. Es justo en este punto donde gracias a la tecnología empieza a surgir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial definida por Herbert A. Simon define la IA como una rama de la informática que estudia las propiedades de la inteligencia sintetizando inteligencia. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es la inteligencia? Se puede definir como la habilidad de planear, resolver problemas y pensar críticamente. Pero otra forma más fácil de definirlo es como la capacidad de tomar una serie de datos, procesarlos y que salga un resultado deseado. ¿Qué no acabo de describir en una calculadora? Los datos en este caso son los números, se hace un razonamiento computacional y se obtiene un resultado, al igual como si fuera un cerebro humano. No hace falta decir que voy a computadoras que logran este mismo proceso, mil veces más rápido, mil veces más potente, con mayor volumen, que un cerebro humano. Pero si hoy se lograra replicar la misma inteligencia humana en un artificial, ¿qué podríamos esperar de ella? Aunque haya personas muy optimistas, la mitad de la ciencia ficción que ha tocado este tema se ha dedicado a pensar en lo peor. Como si fuera otro episodio de Black Mirror, en el cual nos demuestran el verdadero terror de una inteligencia sin emociones. O como nos decía en el espacio, cuando la inteligencia aprende por sí misma que no es posible continuar con la misión, sin evolucionar y dejar el error humano. Lo manipulador que pueda ser una inteligencia, como lo vimos en X-Máquina, dependiendo si para ti Eva pasa la prueba de Turing. O en Terminator, demostrando la fuerza e invencibilidad que un ser, entre comillas, vivo, puede obtener. En todos estos ejemplos, vemos como la inteligencia artificial ha sido creada a partir de la imagen de un humano contemporáneo, donde existe con un propósito. Gracias a este es creado como una idea innovadora para resolver los problemas que el humano no quiere resolver y le obsequia la inteligencia, para sí mismo. En la mayoría de estas ocasiones, sobrepasa la inteligencia de un humano, pero esto quiere decir que cuando se logre, cuando de verdad haya competencia de inteligencia, ¿la inteligencia humana es igual a la inteligencia artificial? ¿Qué nos haría diferentes a las máquinas? Si nos vamos por la idea del hombre contemporáneo, podemos decir que sin propósito no hay nada. Y en este caso, si no hubiera un propósito para la existencia de la guía, pues por ende, no puede existir como un fin por sí mismo. Y en este caso, no existiría. Si nos vamos por la dualidad del pensamiento del hombre moderno, tenemos primero la parte física, lo tangible. Aquí podemos incluir la historia de Talos, el cual en la mitología griega era curiosamente denominado Automata, el cual fue creado por Hefesto para proteger la isla de Creta. Este, aunque no lo crean, es una versión primitiva de la inteligencia artificial, ya que se construyó con un propósito y a imagen de un humano, ya que este tiene su cuerpo, hecho a metáfora de un cuerpo humano, el cual contiene una capa de bronce, que es como si imitara a la piel de un humano, y dentro de él una única vena, como si tuviera sangre de verdad, como la de un hombre. Si nos vamos por el lado tangible y emocional, Talos también tenía un lado humano, ya que su perdición fue en la promesa de un impulso humano, de vida eterna, el cual hizo que se cayera al destapar su única vena y se ensangrara. Igual en la ciencia ficción moderna hay muchos ejemplos de esto mismo, ya como en Blade Runner, al final se demuestra que la evolución de la IA, llamado replicante en este caso, demuestra en verdadera empatía, cuando el replicante Roy, que buscaba escapar para no ser retirado, salva a nuestro protagonista Harrison Ford y demuestra verdadera empatía, más que la que tienen los humanos. Otro ejemplo es la curiosidad, la cual se demuestra en Wall-E. Podemos observar como el robot está hecho a nuestra imagen, porque de la nada le surgen estos impulsos humanos de emociones y sobre todo curiosidad, el cual esta curiosidad hace que salva al mundo. Dejando de la ciencia ficción, podemos ver ejemplos de hoy en día, como cuando Garry Kasparov, que fue campeón del mundo de 1985 a 2000 de ajedrez, fue derrotado por la supercomputadora Deep Blue en 1997. Todos los modelos de chatbot que te lanzan las empresas cuando requieres atención al cliente. La robot Sofía, la cual en 2017 consiguió una ciudadanía Saudi. La empresa Tesla, que hace autos totalmente autónomos. Y esto solo es un inicio. La tendencia indica que no solo el crecimiento de esta tecnología va a crecer mucho más rápido de lo que el humano pueda, sino que estamos en la etapa de transición del hombre contemporáneo a lo que me gustaría llamarle el hombre contemporáneo digital. Tarde o temprano, esta dichosa singularidad o inteligencia artificial omnisciente, como quieran llamarle, va a llegar. Pero no se trata de estar en contra o favor de la inteligencia artificial, sino de ser críticos hacia las acciones que deben ser fomentadas y a quienes apoyarían estas acciones de esta nueva tecnología. La respuesta a esto será definida por cómo sea nuestra visión en esta nueva etapa del hombre contemporáneo digital. En ejecución, la inteligencia artificial será como el hombre es. La inteligencia artificial será como el hombre y el hombre proyectil parte del mundo.